Esta es dedicada para los niños en general No olviden Que los niños son el mejor público La malla aburrida le decía La malla aburrida le repetía Lo que veías Lo que veías Para acá, para acá, para acá, para ver 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 La miraba y nadaba en este día Miraba y su llanto se guía Y la madre aburrida le repetía, la madre aburrida insistía, lo que sabía, lo que sabía. Hay solo una moneda y queremos diez, hay solo una moneda y queremos diez. Y la madre aburrida le repetía, lo que sabía, lo que sabía, lo que sabía, lo que sabía. Y la madre aburrida le repetía, lo que sabía, lo que sabía. Y la madre aburrida.